Vicente, levantá la cabeza Acaelo Vicente El Diego le pega Vicente El Diego Para arriba Para arriba Ahí mismo Vicente Al arco Diego, al arco Fuerza Fuerza Diego Bien Diego Va la pelota Vamos a lejos Suba Vicente Dale eso Fuerte Diego Puete Fuerte Fuerte ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuálquelo! 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 ¡Ahí eso! ¡Mirá la pelota! ¡Eso! ¡Mirá la pelota! ¡No me lo dará! ¡Iba con taco y tropezaste como hiciste después! ¡Mirá! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Dale eso! ¡Vamos eso! ¡Vale, visita! ¡Dale, dale! ¡Mirá la pelota! Entré al salón y había un salón que tenía que irse a la pelota. ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Ya